¿Qué es la situación de las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Qué es la situación de las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Qué es la situación de las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Qué es la situación de las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Es muy importante porque a partir del miércoles comienza el debate de tratar de explicar una vez más por qué las encuestas se equivocaron. En primer lugar, estas encuestas son pagadas por importantes organizaciones financieras, empresariales, políticas y el problema con las encuestas en estos dos últimos ciclos electorales en los Estados Unidos es que se han convertido en un elemento de propaganda. Es una manera tonta de tratar de impresionar a un potencial elector y decirle, bueno, es lo que se conocía como la economía del voto. Si voy a votar por alguien, pues no quiero perder mi voto, voy a votar por aquel candidato que se piensa que es el que va a ganar. Entonces, claro, han creado toda una matriz de opinión para asesinar, digamos, la personalidad de Donald Trump y presentarlo como una persona que es un vulgar, un grosero, un patán y que desde ese punto de vista sería inconveniente para hacer la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, hay otros elementos que son más de fondo. Y el otro tema asociado con las encuestas es quién y cómo se define la agenda, que es las razones por las cuales la gente va a terminar votando por uno y por otro candidato. Para los demócratas, por ejemplo, el tema de atacar a un Trump, que ellos lo ven como una persona que de pronto lo presentan, pues como una persona que es un patán y que es vulgar, pero por supuesto, desconociendo otros aspectos que son quizás los más relevantes y lo que realmente está en juego. Y es algo que yo lo voy a comentar en unos minutos. El otro elemento importante que se ha pervertido en las elecciones norteamericanas es que el fundraising, la recolección de donaciones y de fondos para las campañas electorales solía ser una manera de predecir quién estaba ganando. En este momento, por ejemplo, se ha determinado que la campaña de Biden ha recibido más donaciones. Entonces algunas personas podrían pensar, bueno, pero es que esto significa que hay gente que está dispuesta a poner, pues es como una apuesta para tratar de apoyar a ese candidato. Lo que en realidad ha ocurrido cuando se ponen a examinar de dónde viene ese dinero, ese dinero viene en su gran mayoría, no es de ciudadanos norteamericanos que tienen su salario y trabajan normalmente, sino que son donaciones de toda esta burocracia, de estas diferentes compañías tipo Amazon, Microsoft. Son compañías que se han metido de lleno del debate norteamericano en el debate presidencial y que le han pedido a sus empleados que hagan el máximo de donaciones posibles para favorecer la candidatura de Biden. De manera que el hecho de que al igual que la vez pasada Hillary Clinton obtuvo más donaciones, eso simplemente es una teoría que quedó prácticamente desmontada. En este momento, efectivamente, ellos Biden y el Partido Demócrata tienen muchos más, ha recibido más dinero, pero esto no lo podemos tomar como un indicador de quién va a ganar las elecciones, porque además no es una manera de saber efectivamente si una persona puede, por ejemplo, hacer una serie de donaciones sucesivas. Esto no refleja necesariamente una realidad de votos, que es lo que está en juego. Yo quiero llamar la atención sobre algunos dos o tres cosas importantes. Hay unos segmentos demográficos que han sido subestimados y que por la campaña de satanización que se ha hecho en contra de Trump, se pensaba que podían ser segmentos de la población que iban a estar en contra. Uno de ellos me refiero a la comunidad negra en los Estados Unidos. Si hay alguna forma de explicar racionalmente el supuesto sorpresivo triunfo de Trump mañana en las elecciones de los Estados Unidos, no debería ser tan sorpresivo porque se comienzan a ver signos desde ya de por dónde viene todo esto. Que eso, por supuesto, que se observa no es lo que reflejan los medios de comunicación, no es lo que reflejan las cadenas de televisión que siguen tratando de presentar un escenario que es completamente inexistente. Uno de los grupos demográficos que, teóricamente, como resultado de haber presentado a Trump de manera, digamos, dramáticamente como si fuese un racista, la comunidad negra en los Estados Unidos. Bueno, en este momento prácticamente es una realidad que la comunidad negra, el voto negro en los Estados Unidos, le estaría dando un apoyo mayoritario, masivo a la candidatura de Trump. Y esto, pues, es el resultado no solamente del reconocimiento de lo que Trump ha hecho en términos de generar empleos para beneficiar a la comunidad negra, el resultado de sus políticas económicas, por supuesto, pero también la decepción de una comunidad que se siente traicionada e engañada por el Partido Demócrata, por un candidato, por ejemplo, que dice, bueno, si lo dijo Biden, si ustedes no votan por mí, ustedes no son negros, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Qué expresión podría ser más racista que esa? Pero los negros, en general, se han cansado de ser utilizados y manipulados por el Partido Demócrata para alimentar este discurso socialista. Yo he visitado, por ejemplo, en la Florida, varios vecindarios, y me llama la atención que en vecindarios de 1.500 casas se consiguen uno o dos cartelitos que dicen apoyar a Biden, pero en esas comunidades negras no hay otro tipo de aviso, ¿no? Lo que esto me quiere decir es que el entusiasmo en la comunidad negra para apoyar a Biden es prácticamente nulo. Y que muchas personas, que es otra consideración que habría que hacer, que han pensado en votar por Donald Trump, no lo dicen públicamente ni siquiera cuando le hacen la encuesta boca de urna, porque de una manera tendenciosa, yo lo he visto, por ejemplo, acá en Orlando, cuando les preguntan, bueno, a viva voz, ¿usted votó por Biden o votó por Trump? Y la gente sabe que hay una situación de bullying, de hostigamiento, de acoso a aquellas personas que expresan votar por Trump, y para no ser juzgados públicamente la gente prefiere decir no contesto, no sé, no me interesa. Eso no es contesto, no sé, no me interesa, son sin duda personas que van a apoyar a Donald Trump. El otro segmento demográfico que yo creo que hay que ponerle mucha atención son definitivamente los hispanos. La comunidad hispana está volcándose de manera masiva para apoyar la candidatura de Trump, desbancando toda esta teoría de que Trump es enemigo de los hispanos, de que tuvo políticas ante inmigración. Se trató de usar, en el caso del tema Venezuela, de una manera completamente absurda, tratar de presentar a Trump como si fuese Chávez. Cuando la gente sabe, los venezolanos, la comunidad venezolana de los Estados Unidos sabe y entiende que Trump ha sido, digamos, un aliado fundamental a la hora de luchar contra el régimen de la narcotiranía de Maduro en Venezuela. De manera que comparar a Trump con Chávez, pues, es una forma simplemente de, en el caso de la comunidad venezolana, pero en general existe toda una situación donde la gente, el voto hispano, se identifica con Donald Trump, porque no solamente, al igual que en el caso de la comunidad negra, se ven los beneficios de una política económica, pero también, y es donde comienza a permear el tema de los valores. El tema de los valores, el tema de la familia, las personas que profesan su fe, quienes quieren mantener una familia, el concepto nuclear de la familia, donde hay un papá, hay una mamá, hay unos hijos, ¿verdad? Y no esta manera de disociar y de disolver el concepto de la familia para privilegiar formas transgénero, uniones de parejas del mismo sexo, que quieren, inclusive, tratar, pues, de presentar esto como normal, como si fuese una política de Estado. Y la comunidad hispana ha reaccionado masivamente en contra de eso. Yo creo que estos dos segmentos demográficos van a ser claves a la hora de explicar el triunfo de Trump el 3 de noviembre, pero también veo que hay una evidente confrontación. En general, al electorado de los Estados Unidos se le está presentando frente a un dilema de apoyar a un candidato que representa los valores de esa familia, los valores de la tradición judeocristiana, la integridad de la República Norteamericana, mantener las instituciones, el legado histórico, por ejemplo, de Abraham Lincoln versus lo que hay del otro lado. Lo que hay del otro lado es la promesa del socialismo, es la promesa del caos, de los saqueos, de quitarle el apoyo financiero a las policías como en efecto ha ocurrido en estados como Oregon y California. La promesa de hacer de relaciones que son absolutamente antinaturales, como esta condición transgénero que se pretende presentar como algo normal, como algo que debe ser alentado. Y yo creo que el signo, uno de los signos importantes que comienza a desmontar esta aura que se ha creado de la posibilidad de que Trump podía perder las elecciones. No solamente es la insurgencia, cómo comienza a imponerse cuando están haciendo estas encuestas a boca de urna en las votaciones tempranas de la comunidad negra y la comunidad hispana, pero también, curiosamente, por el temor que hay de parte de muchos ciudadanos de que el enviar su voto por correo puede ser algo que se puede prestar para fraude. Muchas personas que apoyan a Trump no confían en ese sistema porque ustedes deben saber que en Estados Unidos el sistema electoral, la organización de la elección corresponde a cada estado. Cada estado tiene diferentes regulaciones en materia electoral porque, en definitiva, cada estado va a elegir una especie de delegado o representantes que representan al estado, por supuesto, ante un colegio electoral. Es ese colegio electoral donde todos los estados de la Unión están representados el que va a elegir al presidente de la República. De manera que, en esta, digamos, por esta vía, pues, se ve con, digamos, con claridad que hay toda una situación que tiende a favorecer a Trump porque hay temores de que en cada estado diferentes regulaciones podrían privilegiar a uno u otro candidato. En general, hay angustia justificada de que en algunos distritos electorales que podrían favorecer a Donald Trump, pues, haya una especie de lentitud provocada para que estos votos no lleguen a tiempo. Por otra parte, los demócratas, en el caso de Pensilvania, están tratando, están intentando, de una manera, digamos, abusiva, ¿no? Buscar la manera de extender la fecha de las elecciones. El argumento es que, bueno, hay que darle oportunidad a la gente para que vote, pero es un argumento, es una falacia. No es cierto porque ya, por ejemplo, en Pensilvania ya van prácticamente dos semanas votando. Entonces, con la tesis falaz de decir, bueno, hay que darle oportunidad a otras personas que no han votado, entonces vamos a extender cuando se verifique, por ejemplo, que un estado como Pensilvania, Trump, gana, entonces la estrategia que van a tratar de utilizar es de buscar la manera, con algunos mecanismos legales, de extender tres, cuatro, cinco días más las elecciones, supuestamente, para que se tomen en cuenta personas que no han votado o inclusive que lleguen algunos votos que han sido enviados por correo, pero lo que se busca es subvertir el resultado electoral. ¿Cómo pueden explicar las impuestas, por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, que las encuestas plantean un escenario que Donald Trump está perdiendo frente a Biden? Entonces, la mejor encuesta que se puede hacer es los mítines, los rallies que llaman acá en Estados Unidos, que está haciendo Trump, donde reúne prácticamente 10 mil, 15 mil, 20 mil personas en comparación con las concentraciones que ha hecho Biden, donde prácticamente no llegan ni a 500 personas. ellos han tenido que darle una explicación, una explicación en mi opinión infantil la que le han dado a los miembros de su campaña donde le dicen a la gente que es algo deliberado, que Biden en realidad no quiere reunir grandes concentraciones porque según la tesis que ellos tienen quieren evitar que la gente se vaya a contaminar con el coronavirus y que es una manera de proteger para que estos electores supuestamente no se enfermen y puedan efectivamente ir a votar. Bueno, esta es la manera como ellos están tratando de racionalizar digamos el hecho de que Biden no ha logrado reunir a una cantidad importante de personas pues en cada uno de sus eventos en cada uno de sus mítines. La otra el otro aspecto que es muy importante que yo quiero resaltar es que todo esto pareciera entonces que si uno compara las versiones que da la prensa los medios eso no se corresponde con lo que uno ve en la calle ¿qué es lo que se ve en la calle? las grandes concentraciones de Trump el votar temprano teóricamente según la concepción tradicional en la política norteamericana se decía se pensaba que los demócratas tendían a votar más temprano esta vez es al revés ¿por qué? porque hay una motivación mucho más grande por parte de la gente que apoya a Trump hay una desconfianza en el sistema electoral de la mayoría de los estados de la unión y esto es lo que ha motivado a que mucha gente que normalmente votaban por el partido republicano y votaban por correo han decidido hacer largas colas de 6, 7, 8 horas simplemente para depositar su voto esta votación temprana al día de hoy 2 de noviembre o bueno anoche se habían contabilizado aproximadamente más de 92 millones de votos esto es una cifra histórica y esto en realidad pone en perspectiva lo que nosotros vemos ya como algo que perfectamente se está configurando para desmontar lo que va a tratar de hacer los medios de comunicación acá yo creo que estamos en la perspectiva de un triunfo de Donald Trump no solamente que va a asegurar la mayoría de los estados con mayoría por supuesto en el colegio electoral sino también que él va a lograr un apoyo masivo del voto popular hay una estrategia que inclusive los demócratas la han difundido por redes sociales y esta estrategia consiste que mañana temprano entre 4 o 5 de la tarde ellos van a tratar de decir que según las encuestas de boca de urna el ganador es Joe Biden y lo que ellos quieren provocar ellos están planteando un escenario que es sumamente delicado y esto pues demuestra y entra pues en la parte final de mi comentario mi análisis del día de hoy es para entender lo que está en juego en los Estados Unidos es una situación que yo creo que no se va a resolver mañana que va a tardar unos días hasta que se determine la magnitud del triunfo de Trump y que quienes lo adversan acepten y entiendan que intentar subvertir eso sería una absoluta locura el escenario que se están planteando los demócratas es que efectivamente según las encuestas que ellos están recibiendo y las personas que han sido encuestadas una vez que han emitido su voto en estos días de votación temprana según lo que dicen esas encuestas de boca de urna habría un empate en este momento entre Trump y Biden eso es muy mala noticia para Biden porque eso significa que habrá unas oleadas más de votos que vendrán en las próximas horas y que efectivamente esto es lo que permitiría consolidar una victoria de Trump ellos se plantean los demócratas un escenario en el cual Trump gana el colegio electoral pero vuelve a perder el voto popular frente a este escenario entonces es donde comienza la locura de los demócratas que van a tratar de hacer el argumento de que hay que desconocer el truco de Trump porque perdió el voto popular como todos ustedes saben de acuerdo pues a las leyes y a la constitución de los Estados Unidos quien elige el presidente no es la suma de los ciudadanos sino esos ciudadanos que han electo a su vez delegados al colegio electoral es un sistema establecido por la constitución intentar hacer algo diferente sería una total locura pero si por supuesto tal como nosotros estamos anticipando estaríamos en presencia de la posibilidad de que Trump gane masivamente el voto popular eso por supuesto permitiría destruir cualquier intento de desconocer su triunfo pero aun cuando no fuese así Estados Unidos tenemos la confianza pues es una república de leyes y aunque en el hipotético de que Trump pierda el voto popular y gane el colegio electoral es un resultado que toda la estructura pues del estado y de la república norteamericana tendrá que hacer valer para poner en orden a estos elementos que lo que están tratando es prácticamente de apostar a desconocer el resultado para digamos concluir mi comentario de hoy en lo que estamos acá es frente a una situación que hay que ver lo que ha motivado a la gente a salir en forma masiva es porque aunque en cada elección los políticos dicen lo mismo bueno esta es la elección más importante en toda la historia de los Estados Unidos esta va a ser la elección que defina todo yo si creo que esta es la elección que está definiendo el destino de la nación norteamericana y la mayoría la inmensa mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos lo entienden y lo ven así por eso mucha gente que normalmente no votaba ha decidido salir a votar porque lo que está en juego es el destino de los Estados Unidos de Norteamérica lo que está en juego es seguir por el curso de mantener la integridad de la república o entrar en una espiral de caos de deterioro de destrucción que ya ha comenzado en varios estados en Estados Unidos donde se están buscando maneras para tratar de debilitar de implosionar y de destruir a la república desde adentro una de las ventajas que yo observo que tiene Donald Trump en contra de Biden es que en su mensaje positivo de make America great again de hacer digamos revitalizar salvar la nación norteamericana lo que hay como contrapuesto como una idea contrapuesta es simplemente una campaña negativa para destruir una campaña que no ha logrado movilizar ni siquiera a la misma gente que tradicionalmente votaba por el partido demócrata pero que en este momento se ha ido alejando porque el ciudadano promedio norteamericano no está dispuesto a votar por el caos no está dispuesto a votar por los saqueos pero también la mayoría de ese promedio de ese ciudadano promedio norteamericano ve con mucho temor que Estados Unidos pueda caer en manos del marxismo y del socialismo que son justamente las agendas que representa la candidatura del candidato socialista del partido demócrata Joe Biden ese es el análisis que quiero compartir con ustedes en el día de hoy y como un comentario final quiero invitarlos para que hoy a las 4 de la tarde en las redes sociales sintonicen Alberto Franceschi nuestro compañero Alberto Franceschi estará en las diferentes redes sociales y en su canal de YouTube transmitiendo un análisis su visión de lo que va a pasar en las elecciones en los Estados Unidos igualmente quiero aprovechar para decirles a quienes nos escuchan por la por vía de Periscope que estamos tratando de consolidar la audiencia de tratar de hacer creer y expandir la influencia del canal de repúblicos en YouTube por eso yo les pido a las personas que tradicionalmente pues nos han venido siguiendo y escuchando a través de Periscope que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube porque allí pues vamos a tener muchas personas más no solamente Alberto Franceschi y mi persona sino muchos otros colaboradores que van a compartir sus análisis y sus comentarios sobre la situación política fundamentalmente de Venezuela muchísimas gracias a todos y suscríbete